La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Arriba! ¡Mentira! 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 Mentira! ¡Mentira! 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 Mentira! ¡Mentira! 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 mis vestidos, han echado a la flor en mi pinta. Después de ofrecerle mi mamá y la otra mamá, que él no quiso tomar, lo sienten sobre la cruz y comienzan a clavarles de su entrada, que atraviesan sus manos y sus pies, oñando de nuestra madera, que es el hijo de la cruz, uno y otro día, que es un juzgado, el de nuestro hino. Soldados, parece que nuestro rey, de nuestro hino, delega beber de nuestro hino, que no bebe el rey, 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 que no bebe el ¡Dale! 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 ¡A la salud del rey! Soldados, preparémoslo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.